Ánimos elevados en Barcelona de cara a sus compromisos frente a Melet, el día domingo clásico de la Astillera a partir de las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Monumental. Esta vez un partido con un tinte especial debido a que los amarillos de conseguir un empate se proclamarían campeones de la presente temporada. Informaciones del equipo que comanda el uruguayo Guillermo Alvaro. Motivados por la última victoria ante Independiente del Valle, Barcelona retornó a los entrenamientos. Jugadores que no fueron tomados en cuenta para enfrentar al conjunto de Sangolquí realizaron una práctica futbolística, mientras que los que formaron parte del once titular efectuaron trabajos de recuperación en el gimnasio. Mario Pineda cumplió con su suspensión, por lo que Guillermo Almada cuenta con plantel completo para medir a Melet. Sí, sí, todos estamos aptos para jugar y hacer recuperar el compañero y creo que todo lo que jugamos tratamos de hacer un buen trabajo. Los amarillos solo piensan en la victoria. No, muy contentos, motivados, los compañeros sabemos que tenemos que salir a ganar el día domingo y si Dios lo permite poder echar la copa. Darío Aymar se mostró contento por estar a un punto de cumplir su sueño. Sí, sí, yo vine con ese sueño, creo que muy bien, recuerdan que yo llegué con ese sueño de poder salir campeón y gracias a Dios se me puede dar la oportunidad. En otro tema, en el caso de que Barcelona logre ganar a los azules, no habrá premiación por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De copa nada, no, simplemente, si es que llega a haber algo, y eso ya está hablado, que si es que llega a haber algo, será en el último partido en Tauca, acá en el Monumental Banco Pichincha. Jorge Villasís, más deportes.